El arbitraje es un medio privado de solución de controversias. Las partes voluntariamente aceptan sustituir al Poder Judicial y someter sus controversias a una decisión de un tribunal arbitral que responde básicamente a la voluntad de las partes de resolver esa controversia al amparo de un procedimiento arbitral. Muy similar al proceso judicial, pero con la diferencia que es en la empresa privada. Lo usual es que las partes hayan pactado, someter esa controversia de ese contrato de compra-venta, de mutuo, de suministro, de transporte, de donde sea, han acordado que esa controversia va a ir al arbitraje. Y lo normal es que pacten que el arbitraje se va a desarrollar bajo unas reglas de procedimiento que pueden fijar